Una vez más en Tokio, Boca se presenta para retener la corona de campeón del mundo. Para levantar una vez más el trofeo intercontinental. Aquí está Boca, aquí está el Bayern Múnich. El equipo de Hitzfield que llega después de haberle ganado en la final al Valencia. Por penales, Kanzanyol, Kufur, Kovac, Lizarazo Fink, Hergraf, Paulo Sergio, Robert Kovac, Giovanni Elber entre los titulares. Y este es Boca con Córdoba, Martínez Esquiabi, Burdizo Rodríguez, Villarreal, Serna, Traverso, Riquelme, Delgado y Guillermo. Y aquí está Román, genio y figura. El año pasado ante el Real Madrid, este es Oliver Kahn, que tratará de impedir de que Riquelme, Guillermo, Delgado puedan convertir. A dar comienzo el juego. Ya juega Bayern Múnich. Ya está en marcha la final intercontinental. Juega Lizarazú. Aparece por izquierda Hergrafs. El rebote y hay lateral para el Bayern Múnich. El equipo alemán. Por aquí al costado Pablo Sergio. Se viene Pablo Sergio, lo quiere encarar a Martínez. El negro ante Pablo Sergio. Este es Pablo Sergio. Thorsten Fink se acompaña con Hergrafs. Hergrafs sube al ataque, Nico Kovac. Este es Nico Kovac. Al piso, Clemente Rodríguez. Lateral para el Bayern Múnich, que ataca, que va. Está haciendo movimientos calvos. El lateral de Boca. Hay algún inconveniente físico en un jugador del equipo de Carlos Bianchi, que enseguida miró el machete. Me parece que no va más el negro Martínez. Allá está caído, dolorido. Por eso lo advierte Kim Milton Nielsen, el árbitro danés. Me parece que no sigue Jorge Martínez. Preocupación al rostro de Carlos Bianchi. Pierna derecha. Se toma claramente un problema muscular en Jorge Martínez, que en un cuarto de hora tuvo que dejar la cancha el ingreso de José María Calvo. Lateral que hace Willy Sañol. Va buscando Elber. Quiere Pizarro. Elber. Pizarro. Fuera el remate del peruano. Ahí saque de meta para Boca, que va a respirar. Y en esto son bravos los alemanes. Lateral directamente puesto al área. El salto de Pizarro. Quiere Elber. No puede sacar a Schiavi. Y el rebote. En la segunda jugada le quedó allí al peruano. Todo el dolor, toda la congoja de Jorge Martínez, el negro que se ha quedado afuera en esta final intercontinental. Un partido histórico. Pablo Sergio. Ataca una vez más el Bayern Múnich. Pablo Sergio. Pizarro. Se viene Hergles. Le quiere dar atención al remate. Justo el rebote en Burdizzo. Termina sacando Clemente. Busca Guillermo. Guillermo. Guillermo la aguantó y la jugó. Qué bien. La metió para el chelo. Va delgado, va delgado. Can al piso. Se jugó la vida el arquero y ganó Oliver Can. Muy buena pelota de Guille para el chelo. Muy buena pelota. Nico Kovac. Sale el Bayern. Otra vez Guillermo. Está dormido el equipo alemán. Cubre Kufur. A ver qué pasa. Kufur. Sigue Kufur. Mete Guillermo. Va a Barro Sequeloto. Falta de Guillermo. Y después Kufur se la devuelve. Epa, 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 epa. Empieza los manos. Epa, epa. Nielsen. Le metió un codazo Kufur. A Barro Sequeloto. A ver cómo actúa el árbitro. Guillermo lo fue a chocar a Kufur, que es el doble de ancho y casi el doble de alto del número 7 de Boca. Se lleva la amarilla Sammy Kufur. Y a mí. Fue él, fue él. ¿Y por qué no a él? Dice, claro. Primero va, choca, gana Guillermo, pone una pelota de gol. Estupenda. Va con todo el Chelo Delgado y va con todo Kahn al límite de la infracción. Al límite de la jugada riesgosa, de la jugada peligrosa. Kufur. Y si la pierde, Kufur la ganó Guillermo, se viene la primera de Boca. La tiene Guillermo, pide Delgado. Viene Guillermo para Delgado. Delgado, definí Delgado. Pero definí bien, Chelo, lo que se ha perdido Boca. Buen provecho, Delgado. Todo lo que generó Guillermo, robándole esta pelota a Kufur. Levantando la cabeza. Pase gol para un Delgado que define tres dedos cuando no era lo más aconsejable todo el interno del pie derecho. Tres más. Se ha adicionado aquí en Japón. Se viene Riquelme, la tiene Román. La pisa Riquelme, avanza Riquelme, la pide el Chelo. Buena pelota de Riquelme para Delgado. Está el primero, sigue el Chelo. Y eso, ¿qué pasó? Cayó Delgado. Se lo quiere comer finalmente, Sanyol. Amarillo está molestado, Delgado se va entonces. A lo que ha perdido Boca en esta jugada. No solamente una chance clara de gol, sino también un hombre importantísimo. Expulsado Marcelo Delgado por simular, así lo entiende el árbitro danés. Minuto fatal. Te digo algo, Delgado se levantó muy rápido. Pelota profunda, perfecta de Riquelme. Llega a los dos puntos, no lo toca. ¿Para qué te tiraste, Chelo? No lo toca. Pero ni un roce. Lejos, muy lejos, Can. Boca queda con 10 para jugar todo el segundo tiempo. Sanyol. Marca es de Serna. Roba Chicho, Serna. Román Riquelme la pide Guillermo adelante. Sigue Román. Pisa. Es bien Riquelme. Al igual que en tal Real Madrid la pierde Riquelme. Me parece que un planchazo. Nielsen, esa no la ve. Nielsen, se viene Elber en offside. No la vio Nielsen la infracción de Pablo Sergio. Hay problemas. Un planchazo clarísimo sobre la humanidad del 10 de Juan Román Riquelme. Riquelme la había pisado entre dos. Trataba de tener un poco de pelota. Ahí salió muy bien. Y después Pablo Sergio le llega con la plancha. Y además arriba también. Lo embiste con todo. El árbitro no vio nada. No quiso cobrar. Era una clarísima infracción. Vean ahora. Le pisa el empeine de una manera muy, muy clara. Era roja, eh. Arriba también hubo algo. Arbitro particular, este danés. Retuerce de Dolor Riquelme que la había pisado muy bien con Hargraves. Salió por otro lado. Y Pablo Sergio, que claramente era de expulsión. Hubieran quedado 10 contra 10. Pero no cobró nada. Cobró y cobró Psy después. Levanta Lizarazu. Quería. Y no podía Elber. Pues Forza. Se viene el Bayern. Atención. El toque por abajo. Quiere girar Janker. Janker. Ojo con el rebote. Solo Lizarazu por la izquierda. Adentro está Pablo Sergio. Adentro Elber. Janker que se pasa. Atención. Ahora con Sañuel. Un nuevo centro. Sufre Córdoba. No puede Elber. Ahora sí. Ahora sí va a respirar Boca. Y ahora hay que bancar a los grandotes alemanes que van todos a buscar este tipo de pelotas. Centro de un costado. Centro del otro. Lizarazu y Sañuel. Llenan de centros el área de Boca. Y hay camisetas rojas por todos lados. Puro Guillermo. Se viene el francés Vicente Lizarazu. Este es Lizarazu. Sigue Lizarazu. Falta de Guillermo. La infracción de Guillermo Barros Esqueloto del Mellizo. Tiro libre para el Bayern Múnich. Y además esta tarjeta para el 7. Gran esfuerzo de Guillermo para perseguir al lateral. Para tratar de no dejar en inferioridad numérica. Que ya lo está a Boca. ¿Hay infracción? ¿Hay falta? Si le cruza la pierna derecha. La pierna derecha sobre la izquierda de Lizarazu. Esforza quiere apurar. Apuró Esforza. Se viene el Bayern con Pizarro. Justo Córdoba. Fenomenal. El arquero colombiano la manda al córner. Se queja Córdoba. Y nadie advirtió cómo se apuró el Bayern en ese tiro libre. Sí, eso es lo que seguramente está pidiendo el arquero. Que tapa con el pie izquierdo. Con el cuerpo bien estirado. Avanza el Bayern con Pablo Sergio. El Bayern quiere el primero. Saniol. Janker. Hay que reventarla. Muy bien Burdizzo. La saca Burdizzo. Boca se defiende. Juega con 10. Lo pulsaron al chelo delgado. Sube Kufur. Se viene el Bayern. Y hay que aguantarlos a los alemanes. Liz Arasu. Y otro centro. Quiere Janker. Con lo justo Clemente. Señoras y señores. Hay tiempo suplementario. Ahí alargue. Porque esto está 0 a 0. Puro sufrimiento el de Boca sobre el final del partido. Le tiró todos los centímetros en el área el Bayern. Y hay que bancar. Hay que sufrir también. Porque el Bayern se viene una vez más. Con Liz Arasu. Con Janker. Kahnstein Janker. Este es Elber. Enganchó Elber. Levantó la cabeza. Lo ve a Pizarro. Atención. Pizarro. Controlaba Córdoba por las dudas. Se vuelve a lamentar el peruano. No hay mucha pretensión de desborde en el fútbol de Elber. Simplemente llegar por los costados y levantar la pelota al área. Siempre Liz Arasu. Sigue el francés. Pide su fuerza. Sube Sañol. Los laterales van. Forza. Sañol. Se viene Willy. Sañol. Janker. Malo que se ha perdido el Bayern. De qué manera se ha salvado Boca. Figurita repetida. Ahora es Sañol por la derecha. Al centro. El anticipo de Janker. Pasó centímetro del ángulo. El Bayern presiona mucho. Estamos en el segundo tiempo del suplementario. Sigue atacando Bayern Múnich. Sigue subiendo Liz Arasu. Atención con esta. Liz Arasu por aquí la pide. Otra vez Elber en el área. Otra vez Pizarro. Y por supuesto Janker. Liz Arasu no puede meter el centro. Ahora sí. Rebote y tiro de esquina. Para el conjunto alemán. Que vuelve a buscar por arriba con la fuerza aérea. Podrá. Traverso estaba en la marca. Ahora va a defender. Se tiene que defender en esta nomás el equipo de Bianchi. Vendrá el centro desde la derecha. Está Janker obviamente. Claro. ¿Cómo no va a estar Janker? ¿Cómo no va a estar Elber? Viene el centro. Sale Córdoba. La quiere sacar Clemente. Quedó ahí. No puede Janker. Kufur. Gol. Gol. Del Bayern Múnich. Sami Kufur. Define. El defensor. Se queja al fondo de boca. Se queja Córdoba que no podía salir bien. Lo cierto es que ya está ganando Bayern Múnich. En el segundo tiempo del suplementario. Bayern Múnich. Uno. Boca Junior cero. Ahora pregunto. No hubo nada. No pasó nada dentro del área chica. Una pelota que quedó viva allí. Que nadie la podía sacar. Y tampoco la podía meter hasta que llegó Sami Kufur. Después de un par de piques. Y terminó la jugada en favor de Loay. Ahí va el córner. Chiga. Córdoba sale mal. Lo de Córdoba. Claramente no hay infracción. La quiere sacar Clemente. No hay falta de Giovanni Elber. Vean al número nueve que está tirado. Dentro del arco de boca. Sale mal Córdoba. Sin infracción. Ahí hay un cabezazo. Va Giovanni Elber. No la puede meter. Queda en el piso. Clemente la quiere sacar. Y después llega Sami Kufur. Esta reiteración me parece que nos va a dejar todo más claro todavía. Clemente en la línea. Saca Traverso. Es falta de Giovanni Elber. Es falta, claro. Polémico este arbitraje el del danés. Kim Milton Nielsen. El gol de Samuel Kufur. Está perdiendo Boca. Nueve del final. No lo puede creer Román. No lo puede creer Riquelme. Por ahora el título se va para Alemania. No lo puede retener Boca. Este Giovanni Elber. Cuánto le ha costado la expulsión de Marcelo Delgado en el primer tiempo a Boca, ¿no? Queda muy poco tiempo. Señoras y señores. El Bayern Múnich es el campeón intercontinental 2001. Ha perdido Boca en Japón. El gol de Samuel Kufur. En el suplementario permite que el Bayern Múnich le produzca este dolor a Boca. No lo puede creer Riquelme.